Minas de pasión, avance del capítulo del día lunes. Este capítulo terminó con Leonardo y con Emilia Sánchez y con su hijo prácticamente acorralados contra una persona que prácticamente está armada. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque no voy a hacer que Leonardo se termine siendo el héroe y algo malo le vaya a pasar. Asimismo, como ya dije en el avance del capítulo del día lunes, vemos que a Joaquina le dan una triste y fuerte noticia y es que ya ha sido trasladada al reclusorio. Asimismo, por otro lado, vemos a Sara exigirle a Roberta Castro, a la patrona, piedad, que no le haga nada prácticamente a su familiar, no a su hija, porque ya sabemos que ahorita Roberta está desatada y ella, todo presencia, indica que no va a tener piedad. Así que hay que tener muchísimo cuidado, pero asimismo, más tarde, le llega su merecido a Roberta, puesto que ya sabemos quién está como qué tipo obsesionado con ella y comienza a agarrarla a la fuerza. ¿Será que algo malo o algo más vaya a pasar en esta escena? Yo creo que Roberta va a terminar matando a esta persona y de la peor manera. Asimismo, también vemos que el tigre aparece en la última escena de este avance con un arma, con una escopeta y todo parece indicar que este terminó ayudando a tanto a Leonardo como a su hija Emilia Sánchez. Así que hay que estar pendientes a lo que vaya a pasar en el capítulo del día lunes.